En el video de hoy existen cuernos super chetados Los hay de muchos tipos y cada uno tiene efectos diferentes Conseguiremos derrotar al dragón Deja tu like y suscríbete para descubrirlo Ay trolero, pero... Pero donde está el pueblo que decía el libro ese Ay, ay, Dios mío Oye Que mala indicación ¿Me lo puedes volver a leer, por favor? Es que no entiendo nada A ver, dice tan solo en contra del pueblo de Pueblín Y seguid el camino, pasadlo bien, atentamente Lorito Solo dice ese, es que no dice nada No sé donde está el pueblo ese Asqueroso No tiene sentido Lorito, hombre, es que siempre tiene que hacer... ¿Qué? Tú es un lobo y te come, mira ahí delante ¡Hola! Pero ese será el pueblo de Pueblín Pues, a ver, tiene pinta, ¿no? A ver, a ver, a ver Vamos a ver si esto... Yo no creo que sea esto el pueblo de Pueblín ¿Cómo va a hacer esto? Ojo, hay un camino y hay cofres Mira, amigo, hay uno Cuidado Hay otro A ver, a ver, a ver ¡Hola, holo! Bajamos, bajamos Los cofres marcan el camino Mira, hay un cofre ¡Qué habla en este cofre! A ver, que lo abro ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? No lo sé Son cuernos ¿Es un cuerno? Eh, están en inglés, Toledo No entiendo nada de lo que pone ¿Lo puede tocar? A ver, mira ¿Y ha hecho algo? No Y a ver, ¿y si me lo pongo en la otra mano? ¡Ahora! ¡Pero si son súper rápidos! ¡Eh, da velocidad este pico! O sea, este cuerno Oye, pero esto mola un montón, la verdad Porque ahora tengo Eh, velocidad de picar muy rápido Es verdad, mira ¡Uy, uy! Vale, ahí está A ver, un momento, otra vez Ah, vale, que tienes que ¡Tutú! ¡Hay que tocarlo! Oye, pero qué chulada Me gusta un montón Vale, pero entonces ¿Eso quiere decir Que vamos a tener cuernos súper chetados? Jolín, qué chulo A ver si encuentro el cuerno de cuernín ¿Eso existe? A ver, pues tendrá que existir Mira, aquí hay otro cofre Vale, este me lo voy a guardar ¿Qué hace este de aquí? Ojito, dice Bueno, no sé Eh, me da fuerte, creo A ver ¡Que voy! Hola Hola, hola, hola Bueno, 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 bueno ¿Qué tortazo me...? Te ha gustado, ¿no? Ha sido una buena torta Me has soltado una Qué bueno, ¿eh? O sea, me has soltado ¿Y te has soltado otra? No, 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 para Mira, para que te hagas una idea De la torta que me das, ¿eh? Ah, mal por saco Nada, nada No te doy otra No me pegues más Porque, claro, me has dado dos Literalmente, con este cuerno No quieres dos, ¿eh? Eh, no No quieres dos cuernos, la verdad ¿Para qué mentir? O sea, bueno, en fin, menos mal Eh, venga Seguimos, seguimos Mira, aquí hay otro cofre Atento, cuidado Que este cofre puede ser Maravilloso Eh, ¿esto qué? Vale ¡Es de diamante! A ver, me... Le hago así Me da absorción y resistencia Cuatro Bueno, bueno Entonces, si yo te meto Ahora una torta Pues no me haces nada Claramente Pero si te hago así Pues no me haces nada Evidentemente No puedes tocar dos cuernos a la vez Listo No, lo he intentado La verdad He intentado tocar dos cuernos a la vez Pero no he podido Vale No te preocupes ¡Qué buen bloque! Porque hago así Ay, me he equivocado Hay que ponerlo en la otra mano A ver Trollero Es que no sé usarlos, Trollero ¿Sabes? Esto es complicado Venga, ahora sí Y lo talo rápidamente Venga Vámonos ¿Y ahora cómo subes? Pues así Vale ¿Dónde ves más cofres, eh? A ver Eh... No veo más Se han acabado ¿Cómo que no ves más? ¿Cómo no vas a ver más? Se han acabado ya, eh No hay más Tiene que haber más, Trollero ¿Cómo no va a haber más? Es que no tiene ningún sentido eso que dices Oh, mira Lo he encontrado, eh Ah, que estaba Claro Ujo ¿Esto qué hace? Eh, me da Hell boost ¿Cómo? Claro Te cura A ver, a ver Lo voy a... Pero ¿y ese ruido tan extraño? ¡Hola, hola, 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 chaval! ¡Hola! ¡Va cinco corazones! ¡Seis! ¡Pero! ¡Pero qué de corazones! ¡Ay! Pero se acaban Y como te lo da, te lo quita, la verdad Bueno, pero está chetao para un rato, ¿no? Por si necesitas más corazones Venga, seguimos Aquí hay un pozo, eh Fíjate ¡Ay, ay! ¡Ay! Se puede bajar, eh ¡Hola! It can be A bajada ¡Woohoo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Otro cofre! ¡Hala! ¡Seis picos de hierro y todo incluso! Pero qué épico, chaval ¡Qué chetado! Picos de truenos ¿Y esto qué hace? Esto me da cosa A ver ¡Y toco plán! Esto me da... Pero... Respira Me da bajo el agua y nadar muy rápido Bueno, a ver Pues mira, que bonado ¡Uh! Me da con nada Un poco inútil Este, la verdad, que me lo voy a guardar porque es un poco inútil Pero ¿Ahora qué tenemos? Eso lo que podemos hacer es Eh, darle aquí a la F ¡Y picar muy rápido el hierro! ¡Tu, tu, tu, tu! ¿Ha pistado? ¿Tolero? ¡Qué rápido! ¿Te ha gustado? Sí Es una táctica infalible Claro, es que vamos a necesitar un poquito de hierro y de carbón, la verdad Imagínate que podemos ir a derrotar al dragón o algo Así que venga ¿Quién te ha disparado? ¡Mata a ese esqueleto con tu fuerza de cuerno! ¡Voy, voy, 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 voy! Me pongo esto aquí ¡Y tacaplón! ¡Lo destruyo! Y toma Toma, chaval Y tú también, viene aquí Toma Y toma Toma listo Y tú, y toma listo Pues venga, por listo Creo que se me ha acabado la fuerza, eh Se me ha acabado Ya está, ya está Duran muy poco los cuernos estos, eh Podrían durar un poco más, macho La verdad Me va a morir Dale Espera, que voy, 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 voy Cuerno mágico Pum Pum Ahora, para tu casa, tontito ¿Qué pasa? Claro Ya está Vale Uy, espérate Casi utilizo otro cuerno sin querer Oye, aquí hay una bajada ¿Cómo? Ten cuidado, eh ¡Que voy! ¡Hay otro cofre! ¡Hay otro cofre! Vale, ¿es tú por aquí? Hola Cuerno amarillo ¿Cómo? ¿Y este cuerno? ¿Este cuerno qué hace? A ver ¡Me cago! Pido perdón Pido perdón Pido perdón, eh Pido disculpas ¿Has pasado? Pido disculpas por lo que ha ocurrido aquí, la verdad Eh, no ha sido mi intención, sinceramente Venga, a picar un poquito de hierro de forma rápida y ligera Porque tenemos el mega cuerno de picar rápido El cuerno de la velocidad Venga, trolero ¡Picar rápido! Eh, hay una emeralda, me la llevo ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien hecho! Eh, hemos pillado el pico que había aquí Sí, sí, lo hemos pillado Claro que lo hemos pillado Ahí va ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¡Trolero! ¿Qué ha pasado? Pido disculpas He utilizado este cuerno sin querer Quería utilizar el otro Pero bueno, no pasa nada No te preocupes Venga, lo utilizamos y corremos ¡Tututú! Hombre, entiendo que habrá que seguir por este caminito de aquí, ¿no? Porque si no No sé A ver, buenas tardes ¿Qué tal? Hola El lorito se ha pasado con los cuernos, eh Sí, el lorito la verdad que tiene muchos cuernos A ver, por aquí Hola, buenas tardes Mira, aquí hay otro cofre A ver ¡Hala! ¿Esto qué es? ¡Qué chulo! A ver Lo voy a empezar, eh Ten cuidado Vaya bocado, ¿no? Te mete un bocado esto, ¿no? Vaya bocado Te ha pegado, macho ¡Joder! Ha estado épico Vale Eh, ¿qué haces? Nada Vaya bocado tú Venga Continuamos por aquí A ver ¿Quién es que será por aquí abajo? No sé ¡Ah! Ya me he tirado yo Y se tira ¡Sí, mira! ¡Qué diamante, trolero! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hala! Diamante por aquí ¡Eh, hay otro cofre aquí debajo! ¿Qué dices? Vale, voy a por él Sí, sí, sí Voy a por él Voy a por él Voy a por él Eh, más diamante Vale, vale, vale ¡Ay! ¡Qué! ¡El estronjo, el trolero! ¿Qué dices? ¡Ahí va! ¡Qué bien puesto! ¡Pero qué maravilla! Vale, vale, vale Eh... ¿Qué hay aquí? Eh... No sé qué hace esto A ver, vamos a ver Lo probamos Adiós Ha estado bien, la verdad ¡Ay, me chocó! ¡Copra pan! ¡Me cocho! ¡Copra! ¡Copra un poquito! Un poquito de pan ¡Cop! ¡Palam! ¡Ay! Vale ¿Y aquí qué? ¡Hala! ¡Un holo, trolero! ¡Que podemos ir a derrotar al dragón! ¡Nada, nada de locos! Te has llevado el arco ¿Solamente había uno? ¿Sol había un arco? No, no, no Llévatelo tú Llévatelo tú Que yo no necesito Que tengo un montón de cosas Tengo un montón de cuernos Que puedo utilizar No te preocupes Eh... Seguro que puedo derrotarlo así Vale, pues vamos a hacernos Eh... Una armadura de hierro Con todo el hierro que hemos pillado Unas espadas de diamante Con todos los diamantes que hemos pillado Y... Y todo... Y todo perfecto, ¿no? A ver, un momento Que voy a hacerte aquí una mesa de crafteo Esto aquí Ahora hay que hacer un horno Venga Estupendo Esto así ¿Qué te has hecho de diamante? Me he hecho una pechera Y una espada Claro, es que tú tenías Muchísimo diamante Vale Eh... Metemos a fundir aquí el hierro Y esperamos Y luego vamos a poner el dragón Claro Vale, ya estamos listos Para la batalla Trolino Eh... Pone aquí los ojos de Ender Que sé que los tienes tú Eso, 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 eso Eso, eso, eso Y... Nos vamos A matar al dragoncito ¡Para adentro! ¡Yipi! Hola Hola Eh... ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Mira! ¡Toma! ¡Uy, va! ¡Pero dame a mí! ¡Oye! ¡Para vuelvo! Tienes que dame a mí Pero tienes que utilizarlo en la otra mano ¡Jolín, tú! A ver Venga, vamos a repetirlo, eh A ver Y... A de tres Toma Venga Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Teamwork, teamwork! Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Podría darle con... ¡No! ¡No! ¡Que no, 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 no! ¡Déjame a Yuji, tonto! Soy Enderman asqueroso Toma Dame una Ender Pearl Toma Dame una ender Pearl Tío, ¿por qué viene a por mí así de gratis? Porque... Eres apetecible Oye, 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 oye ¿Qué, qué, qué? ¿Qué has echado? Yo soy mazo, ¿qué? ¡Trolero! ¡Te doy fuerza, te doy fuerza! ¡Corre, ven, te doy fuerza! Y... ¡Toma! Buah, te has servido mazo, ¿eh? Me ha gustado Vale, vale, vale Fuerza Y ahora el dragoncito Bueno, el Enderman este, la verdad, que ha pasado de mí Toma Y toma, chaval Y toma Y toma ¡Ay! ¡Se me ha acabado! ¡Se me ha acabado! Vale, uf Es que he durado Dura muy poquito, macho Toma Y toma ¡Hala! Ya tengo una Ender Pearl Que es lo que quería Y toma Y toma Y... No, se me ha acabado No, ahí está Vale Pero para qué es el Ender Pearl Oye, Trolero ¿Pero has roto todos los cosas estos? No, todos no Estoy en ello Que son muchos Pues venga, venga, venga Vamos a romperlo A ver si puedo romperlo con esto Dime que sí, dime que sí, dime que sí ¿Lo he roto? No Pues qué lamentable Tendrás que romperlo todo tú Vale, Trolero ¡Ya baja, ya baja, ya baja! ¡Va a poner, va a poner! Me voy a poner este Y en cuanto baje ¡Y toma! Vale, vale, vale Vamos, vamos Tómate Hombre, déjame golpearte un poco Aunque sea Venga, venga, venga ¡Qué tortas, qué tortas! Vale, venga Vamos ¡Torta, torta, torta! ¡No! ¡Uf! ¡Adiós! Vale, me quito el pico Y me voy a hacer Ender Pearl Por si acaso ¡Vale, vale! ¡Dale ahí, dale ahí con la flecha! ¡Dale ahí! ¡Y esta flecha! ¡Y esta flecha! ¿Y si hago...? Uy, uy, uy Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Qué haces? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Te voy a dar así ¡Hala! ¿Le he dado? Yo creo que no Vale, viene, viene, viene ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Toma! ¡Ahora sí, le he dado! ¡Ahora sí, le he dado! Vale, 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 vale Un momento, un momento, un momento ¡Ahí está! ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¿Cómo lo estamos poniendo? ¿Cómo lo estamos poniendo, río? ¡Vale, fuerza de nuevo! ¡Vamos, vamos! No le estoy dando yo ¡Vamos! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No! Vale, 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 vale Ahí estás Vale, uf, chaval Uf, chaval, de la que me he librado Voy a necesitar unos corazones extra, yo creo Venga, ahí está ¡Va! Y ahora me pongo fuerza ¡Haz los honores! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, que no has dejado nada de vida ya! Pero a mí me gustaría matarlo con esto, la verdad Me coches en la marsa, ahí Los mares del sur ¡Me muero! Nada, espera, que baja y le pegas ¡Me muero, me muero! ¡Trolerio, mátalo! ¡Mátale, enderman! ¡Mátale, pero no, corras! ¡Ven a por mí! ¡Trolerio, mátale, enderman! ¡Mátalo! ¡Me mata, me muere! ¿Me muere? ¡Vale, no! ¡Qué tonto, tío! ¡Qué triste ha sido, macho! A ver, no me ha quedado claro ¿Puedo darle con esto o no? ¡Y ¡POWN! ¡POWN! Pero que ya ha bajado, hombre Creo que no... Creo que no puedo darle, ¿eh? ¡Puedo desflacharlo donde te baje! ¡Anda! ¡Toma, torta! Eh, si yo hago así... Vete por ahí, anda Me muero Déjame... Deja de... De hacer tonterías Me muero Vete por ahí Vuela más alto Más alto No, más alto Vuela más alto No, no, no vuelo nada No vuelo nada Toma, toma, vuela tú Toma, vuela tú ¡Eh, eh, eh! Eh, trolerotutos ¡No! 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 Eh, me muero ¿Qué haces? ¡Salud, pringao! ¡Hasta luego! ¡Pero inútil! ¿Y ahora qué hago yo?